Esa derecha que hoy no se distingue de la extrema derecha, esa derecha que es capaz ayer mismo, por ejemplo, de poner en tela de juicio que los pensionistas de Castilla y León, que los pensionistas de nuestro país vean revalorizadas sus pensiones en un momento todavía difícil de crisis económica, en un momento en el que la inflación está desbocada, pero en un momento en el que precisamente este gobierno está garantizando que nadie quede por el camino, que las pensiones se revaloricen conforme al IPC, sea cual sea la inflación en nuestro país. Eso es justicia, eso es defender el estado de bienestar, eso es defender al conjunto de los españoles y de las españolas. Y sin embargo, insisto, el Partido Popular, que no apoya la subida del salario mínimo interprofesional, que no apoya la revalorización de las pensiones, que no es capaz ni siquiera de poner en marcha medidas para hacer frente a la crisis derivada de la guerra de Ucrania en nuestra comunidad autónoma, lo que sí es capaz es de comprar el discurso de la extrema derecha con respecto a la violencia entrefamiliar, con respecto a los inmigrantes, con respecto al fin de la memoria democrática. Y eso nos preocupa enormemente. Pero deben saber que no vamos a permitirles que conviertan esta tierra siempre de acogida, una tierra que tiene un enorme potencial, vuelvan a convertirla en una tierra en blanco y negro. Gracias.